Los Tarkatanos ya extintos también regresaron. Shao Kahn los buscará. Él confía en su poder. Los exploradores de Kotal rastrearon a los Tarkatanos hasta el enjambre perdido de Gaitin. El hogar de Deborah. Su mano en el escape de Shao Kahn lo hace nuestro punto de partida. Aconsejame con lo que has visto. Debo consultar a los dioses antiguos. ¿Cuándo nos vamos? Tu deber está en otro lado, princesa. Tienes que alistar a la reina Shiva. Su apoyo es crucial contra Kronika y Shao Kahn. Seguro podrás. La reina Shiva no confía en mí. Ni los Shao Kahn desde mi batalla contra Goro. Shiva siempre respetó tu opinión más que la de los demás. Cuando sepa que apoyas a Kotal, se nos unirá. Si ese es mi deber, así lo haré. Gracias, princesa. Eres mi amiga o su consorte. Fue mi idea, Kitana. Es lo mejor para ti. Triunfa con Shiva y Kotal te jurará su lealtad. No hay lazo más sagrado para un Oshtek como él. Recuerdo cuando podíamos andar a solas. Mi vida cambió como Kahn del mundo exterior. Por fortuna, tú no. Tú tampoco has cambiado mucho pese a los años. Sigues siendo el noble guerrero que conocí en la corte de Shao Kahn. Y ahora eres Kahn. Me sorprende que ninguna mujer reclamara tu cama y fuera tu reina. Muchas lo intentaron. ¿Y fracasaron? ¿Por qué? Ninguna era tú. Hay rastros frescos que llevan al enjambre. Si Shao Kahn está ahí, no será fácil encontrarlo. Los túneles son infinitos. Incéndienlos. Si está oculto, lo haremos salir. Kotal, no sabemos quién más nos dé. ¡No! 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 ¡Sujétenla! ¡Sujétenla! ¡No! Por los dioses, ¿es cierto? ¿En esto me convertí? Culpa a tu lealtad a Kitana. Te llevo directo a la tumba. Que así sea. No intercambiaré la amistad de Kitana por nada. Es patético que hayas escogido la servidumbre. Ambas peleamos juntas contra Shao Kahn. Su opresión debe terminar. Fight. Después de repetirme. ¿No?! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huá! ¡Aaa! ¡Aaa! ¡یا aaa! ¡Galá! ¡Reelh! Tomate tu tiempo para levantarte. Tomate tu tiempo para levantarte. Tomate tu tiempo para levantarte. Debemos responder al llamado de un bien mayor. ¡Sangrarás por tu traición, Devora! Esta busca la supervivencia del enjambre. ¡Sangrarás por tu traición, Devora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Agarrarás una buena Zoom Tus oportunidades caen Tus oportunidades caen Temer y respetar no es lo mismo Una fila, ejecútenlos ¡Suscríbete! ¡Gothal! ¡Esto es cruel! ¡Muchos no nos enfrentaron! ¡Hay niños! ¿Lo olvidas? En mi tiempo, ellos se unieron a Melina en la rebelión No son los mismos Tarkatanos, Gotal Un Khan mejor les daría la mano, no la espada ¡Fight! 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 Se acabó perder el tiempo Tu corazón se endureció, Kotal ¡Suscríbete al canal! Es muy tarde Cúlpate por la muerte de los dioses antiguos, Raiden Tus acciones alteraron el equilibrio dorado de Crónica entre luz y oscuridad La decapitación de Shinnok fue el límite Eres un ejemplo de virtud Debiste desear ver el mal derrotado Obedezco la voluntad de mi madre Crónica te engendró Igual que a mi hermano, Shinnok La oscuridad de mi luz La naturaleza exige equilibrio El equilibrio es la perfección Te saliste de tu tarea Hiciste que el equilibrio fuera imposible Por eso la nueva era no tiene lugar para ti Tú no tendrás éxito Kotal Kahn fue capturado, Raiden El poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas Mientras mi madre termina su tarea No subestimes a los guerreros de la tierra Tenías razón en estimar a estos mortales Eran buenas almas Rayos, estos brazos son una mejora Cuando vea a Ermac, me las va a pagar Ya me aseguré de eso Me imagino que mi futuro yo está por ahí pateando traseros Casi te contó que ese futuro tú era un retornado, ¿no? Sonó horrible No me imagino siendo la marioneta de Shinnok Pero dice que regresé La experiencia destrozó a papá Pero luego tú conociste a mamá Ella te trajo de regreso El amor de una buena mujer Me gusta cómo suena eso Era todo para papá Murió el año pasado Desde entonces papá se quedó en la granja Se siente a salvo ahí Lecce a salvo ahí Ya te haré una buena mujer Si te haré una buena mujer